hey como andan gente bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy les traigo un aporte de mi parte para todos ustedes como agradecimiento por los 15k que ya somos acá en youtube muchas gracias a cada uno por suscribirse a mi canal y entonces por eso le voy a compartir hoy lo que sería una optimización para el pc y también para el emulador así que nada gente suscríbanse dejen su like que no le cuesta nada y ahora sí empecemos bueno gente para los que son nuevo a mi canal les tengo que decir que yo ya había subido mi canal para quitar el lag en el emulador o sea en free fire en especial para los que no vieron les dejo el link abajo en la descripción son pasos que me ayudaron muchísimo también a mí para los que no vieron les recomiendo que vayan a ver ese vídeo ya que les va a ayudar también un montón obviamente después de ver todo este vídeo viene a pasarse en ese vídeo bueno gente en la descripción le voy a dejar un enlace en el cual van a poder descargar esta carpeta donde está todo el pack para optimizar el windows y el emulador vamos a entrar en la carpeta y tenemos otra vez más carpetas lo primero que le voy a mostrar es esto que dice limpiar el caché de windows básicamente lo que va a hacer es agarrar el archivo basura o los archivos temporales que se juntan y pesan un montón aparte de eso va a detener algunos procesos en segundo plano que no sirvan y están ahí molestando no para ejecutarlo le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador y acá van a esperar a que se elimine todo el caché como pueden ver acá se está borrando un montón de archivos temporales así que vamos a esperar a que termine esto el tiempo que va a demorar va a depender de que tanto archivo basura tengas en tu pc y bueno como pueden ver se cierra solo y listo esto lo pueden hacer más o menos una vez a la semana para que se guarde todos los archivos basura caché como lo quieran llamar así que les recomiendo que siempre lo tengan a mano por así decirlo o sea en su escritorio para que si entran de una y ya lo ejecuten y se optimice después en la otra carpeta que se llama msi útil versión 2 es un programa que nos sirve para dar prioridad todo el hardware que tengamos ya se van a dar cuenta para ejecutarlo vamos a darle clic derecho ejecutar como administrador y se va a abrir esto bien acá están todos los nombres a los que nosotros nos interesa y que lo que vamos a tocar es en la parte de los gráficos si por ejemplo usted tiene una nvidia gtx 750 por ejemplo le debe aparecer por acá también eso en mi caso como yo tengo los gráficos integrados me parece hd graphics 610 lo que vamos a hacer ahora vamos a ir donde dice acá en la prioridad por efecto va a venir indefinido y nosotros vamos a subir a hike y después le van a dar acá en apple y ya está esto le va a dar más prioridad a su gráfica después cierran y esto ya se queda guardado y quiero hacer una pausa por así decirlo quiero aclarar que yo no soy el creador de ninguno de estos archivos ni programas ni nada de eso sólo vengo a compartirles así que todos los créditos a los creadores eso les tengo que recalcar bien después tenemos la tercera carpeta que dice potenciador de cpu es un programa que se llama par control que nos va a permitir cambiar la configuración que tengamos en nuestro cpu así que usted le van a dar según su pc ya sea 32 o 64 bits si no saben y lo único que van a hacer es apretar en el icono del inicio de windows y van a escribir ver si si tienes una versión de 32 o 64 bits acá entran y acá donde dice tipo de sistema acá en la parte de abajo en mi caso me parece sistema operativo de 64 bits así que lo mío es 64 bits entonces le damos clic derecho y instalan yo no lo voy a hacer porque pues ya lo tengo instalado o sea lo tengo hace muchísimo tiempo ya estos programas así que lo voy a abrir de hecho ya lo tengo abierto acá en las barras de tareas para así decirlo como pueden ver acá lo que nos interesa es esta opción que dice le van a dar a la fecha de abajo y por defecto va a venir o en equilibrado o en alto rendimiento se lo van a colocar el máximo al rendimiento ok y acá en el parqueo ustedes van a colocar todo el 100 para que cada nuevo lo que ustedes tengan trabaja el 100 por ciento por así decirlo y activan estas tres opciones le dan acá aplic y la no que hay ok y ya está ya está ejecutado no cierren el programa ok no cierren el programa dejando acá o sea pueden dar la cala de que bien no se va a cerrar va a estar trabajando ahí no consumen a este programa así que no se preocupen por eso después por último les dejo acá un pack de regedits que van a deshabilitar algunas algunas funciones y servicios que no nos sirven que eso afecta bastante en el segundo plano y también una optimización para el blue stacks si se fijan acá minero de editar y para directamente trabajando con blue stacks y hd player punto exe así que esto optimizar al blue stacks para ejecutarlo lo único que tienen que hacer en clic derecho combinar aceptar sí y bueno lo mismo en los otros somos lo mismo y bien ya está hecho lo que sería y bien ya está hecho lo que sería el pack de optimización que le traje acá ahora le voy a mostrar algunas cosas de windows que les va a ayudar mucho para empezar vamos a darle clic derecho en nuestro escritorio y vamos a darle en configuración de pantalla acá vamos a ir hasta el final y vamos a abrir la configuración de gráficos y como pueden ver yo tengo más o menos ya tengo agregado cada estos dos lo que vamos a hacer es dejarlo acá en la aplicación clásica examinar y lo que vamos a hacer ahora es buscar en donde nosotros tengamos instalado blue stacks si ustedes cuando instalaron por primera vez blue stacks no modificaron el lugar donde se debe instalar tiene que estar acá en archivos programas en blue stacks y acaba lo que van a buscar es hd player le dan de vuelta examinar y acaban a buscar hd agent o no sé cómo en realidad después lo vamos a dar en opciones alto rendimiento después opciones de vuelta en el otro alto rendimiento guardar ya estaba esto le va a dar más recursos de la gráfica a nuestro blue stacks después por último en la optimización de windows que yo hago es ir acá en configuración después no vamos a ir en privacidad y no vamos a ir acá donde dice aplicaciones en segundo plano esto le va a ayudar mucho a que todas estas aplicaciones que están acá no sé que planos no nos consuman ram cpu internet inclusive así que les recomiendo que le dan acá desactivado pero si ustedes utilizan no sé por ejemplo spotify desmarcan todos y solamente dejan acá activado el spotify por ejemplo pero mi caso yo no lo utilizo así que lo voy a desactivar todo y listo bueno muchachos ahora vamos a meternos al emulador le voy a mostrar un par de cosas y por último le voy a mostrar algo que realmente le va a ayudar en el juego que buena gente ahora lo que vamos a hacer es abrir la google play store y vamos a escribir acá las opciones de desarrollador yo les recomiendo que dejar en este funciona bastante bien este que tiene el negro con celeste de una tuerca vamos a abrir para que voy a cerrar esto de acá y listo ahora lo que vamos a hacer es activar obviamente las opciones de desarrollador las más que sí vamos a bajar a lo último y donde dice acá donde dice acá a forzar ms a 4x le vamos a activar forzar aceleración gpu vamos a subir un poco más y vamos a quitar la animación de escala le vamos a desactivar a todas las animaciones de escala esto se suele hacer mucho en los que juegan en celular lo hacen siempre para tener más rendimiento en su celular bueno gente ahora le voy a mostrar algo que les va a servir mucho a las personas que juegan por ejemplo en ultra pero tienen bajones de fps cuando caen del paracaídas que es cuando cargan todas las texturas y todo eso ahí le dan unos tirones de lag de fps o cuando hacen una kill se le empieza a lagar todo o cuando hay gente se le bajan mucho las especies pero sin embargo si pueden jugar a 60 de ahí veces que están a 60 fps fluido pero no siempre se mantiene ahí esos veces entonces esto lo ayudaron muchísimo a esas personas que quizás ya saben este método que jugará suave a 60 fps activado para lo que no sabían y volvía a mostrar bueno ya entré en el juego y si se fijan acá estoy a 30 fps porque estoy en estándar creo que estoy no me acuerdo si estoy en estándar pero ya les digo que de estándar en ultra no hay tanta diferencia o sea si te ayuda al caer ya que no carga esos no tienen esa calidad en los efectos y esa cosa pero no cambia tanto por decirlo en suave es donde más diferencia van a notar y más fps les va a dar obviamente por la calidad en suave vamos a darle acá en suave después vamos a salir en otros cargamos la sincronización de ajuste esperamos acá que cargue le damos ok y acá le damos ok de vuelta en la carga de sitio después vamos a activar los gráficos en ultra activamos los fps en alto ok y volvemos acá en otros le damos en la sincronización de ajuste en vez de darle en cargar ahora le vamos a dar en descargar le damos a que sí ok y ya está el bug hecho de jugar en suave a 60 fps para que se noten los cambios lo que tenemos que hacer es entrar no sé por ejemplo en el inventario y básicamente acá ya está en suave como pueden ver voy a volver acá acá siguen estándar pero cuando entremos una partida o algo ya va a cargar en su arca como pueden ver ya está en suave y nada ese fue el vídeo gente espero que le haya gustado espero que haya servido más que nada que esto es lo que yo hice porque yo tengo un procesador bastante o sea no es malo pero tampoco es un procesador bueno o sea así que nada por el vídeo de mi configuración de blue stacks voy a subirlo la semana que viene ya que estuve estos tres días estuve jodiendo para subir el vídeo pero no pude o sea si pude subirlo pero me tiraba restricción de edad y estuve resumiendo lo el vídeo estuve editando quitando quitando la música pensé que la música pensé que era la intro que mostraba un arma y pero no hará nada de eso un error muy grande no sé qué pasó pero mi configuración lo voy a subir dentro de una semana porque ya saben que yo soy muy inactivo en youtube pero la vez es que subo un vídeo es algo bueno que a usted le interesa y ya gente eso fue todo pero que le ha gustado el vídeo y me estoy pidiendo por segunda vez pero ya fue chau en ti los quiero un montón